Amigos, terminantes de Canal 32, estamos acá en la oficina de la vicealcalde, la licenciada Udelina Solis, que en esta ocasión, en calidad y en representación del alcalde de esta ciudad de Ranchito, va a conocer el nombre de los comunicadores sociales en el marco y celebración del Día del Periodista, consagrado el 25 de mayo. La Corporación Municipal tomó a bien reunirse para poder hacer la elección de los periodistas que van a ser homenajeados el 25 de mayo, por ser una fecha tan especial. Se llevó a cabo la votación, los consensos, la elección de todos los premios que se les asignan en esta ciudad, como ser los de Dionisio Romero Narváez, Francisco Murillo Soto, Héctor Danilo Moya, Francisco Barahona Anche, Camarógrafo del Año, Nery Soto y Revelación del Año. Esas son las premiaciones que se asignan en este municipio. El día de hoy se tomó a bien entonces buscar a los periodistas que pueden ser acreedores de esos premios. Así es de que se llegó a consenso que en el premio de Dionisio Romero Narváez, la persona que salió electa fue el periodista Santiago Saibes Romero. En el premio Francisco Murillo Soto, Walter Noel Funes. En el premio Héctor Danilo Moya, Wilfredo Martín Cabreras. En el premio Francisco Barahona H. Armando Montoya. Camarógrafo del Año, Jesús Molina. En el premio Nery Soto, Mario Cano. Y en el premio Revelación del Año, Denis Joel González. Estos son los premios que se le van a dar a las personas el 25 por ser el día del periodista. El ingeniero Santiago Saibes también con su premio Dionisio Romero Narváez. No, gracias compañero porque se tomaron el tiempo de venir aquí a nuestra casa de habitación a entrevistarlo. Muy sorprendido realmente, no esperaba esta honrosa denominación. Premio Dionisio Romero. Es el premio que creo que todo comunicador social en Olanchito quiere alcanzar, quiere obtener. Yo quiero agradecer primero a Dios, posteriormente a los que depositaron ese voto de confianza en esta denominación. Y compartirlo con mi familia, con mis compañeros de trabajo y con todos mis televidentes que de lunes a viernes me acompañan de 7 a 8 y 15 de la mañana. En 1988 aproximadamente, de ejercerla, dar mis primeros pininos, comencé pasando los anuncios. ¿De la voz comercial? Sí, yo los leía, yo los leía y acompañaba a mi padre y posteriormente en una oportunidad de, al tener como un mes de estar leyendo los comerciales, tuve un viaje de emergencia a Tegucigalpa y me dejó solito. Tomó la batuta. Entonces, no me quedó más. Entonces, por eso es que yo digo que cuando se plantea un reto y uno quiere alcanzar la meta, tiene que ser valiente y confiar en uno mismo. Desde el momento que uno se incorpora a la comunicación social, tiene un enorme compromiso con la sociedad. Y no tomar el periodismo como un pasatiempo, un pasatiempo, sino que sirva como un ente orientador a esta sociedad que está tan degradada de valores. Y nosotros los comunicadores sociales debemos de contribuir en forma significativa para ir construyendo un mundo diferente. ¿La dedicación a quién dedica este premio el día de hoy? Primero, nada se mueve en este mundo si no tiene la aprobación de Dios. Esa es la palabra que ninguna hoja se mueve si no tiene el poder de Dios. Que Dios lo apruebe. Y si Dios así lo quiso, mi agradecimiento primero al que hizo el cielo y la tierra. Posteriormente a mi familia, a mis hijos, a mi madre, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de Canal 32. Y a todos los compañeros también, pues, y a los mismos televidentes que uno tiene y que los acompaña. Yo creo que el mayor incentivo de uno es que lo estén viendo, que lo estén escuchando. Y que cada día que cuando uno recorre muchas calles, tal vez polvorientas y otras pavimentadas, lo pare la gente y quiera platicar con uno. Entonces uno se da cuenta que a pesar que no vivimos, no estamos en una profesión o oficio como quiera conceptualizarse, el término periodístico, que no es bien remunerado, pero le queda la satisfacción de estar ayudando, dar sus aportes, no solo a la sociedad, sino convertirse en un ente orientador a todos aquellos que Dios le ha dado el poder de decisión. Ningún periodista debe arrodillarse ante nadie. Y sobre todo, siempre he dicho algo, no hay mejor peso que nuestra propia conciencia, mayor peso que nuestra propia conciencia. Uno debe actuar con rectitud, con responsabilidad. Si usted quiere triunfar en la vida, confíe en usted mismo, pero también tiene que ser disciplinado, tesonero, para alcanzar lo que usted pretende. Durante su recorrido en los medios de comunicación, en la prensa, ¿cuántos homenajes se le han brindado y cuántos premios ha ganado? Bueno, creo que con este... Yo como comunicador ya me siento realizado, te lo digo sinceramente. Modese aparte, porque este es el premio más alto que hay, y no solo es la primera vez. Este creo que, si no me equivoco, es la tercera vez. La tercera vez que me gano el premio Donicio Romero, y no lo esperaba. Porque sé que en el Valle de la UAN hay un enorme potencial. Pero hay que irse capacitando, compañeros. No solo es de agarrar un micrófono y salir a la calle. Es de ilustrarse, de estudiar. Porque si su copa está vacía, usted no le puede dar agua al sediento. La copa tiene que rebalsar para que el sediento la absorba, y así él se oriente en cuál es el camino que debe tomar. Bueno, gracias Wilfredo. Un saludo también a todos los compañeros. La verdad que agradecido, primeramente con Dios, con la Corporación Municipal. No esperábamos este galardón. La verdad, no esperábamos este premio. Sin lugar a dudas, pues hacemos un trabajo y estamos entre el grupo de compañeros que podemos ser electos. Hoy, pues, nos toca el premio de Nery Soto. Un compañero que, como usted lo dijo, Martín, fue asesinado. Compartimos con él. Hacíamos trabajo en el campo y siempre andábamos, pues, diríamos, unidos, trabajando, a pesar de que lo hacíamos en medios diferentes. Pero siempre se mantuvo esa amistad. Y recuerdo que con Nery, un día antes de su fallecimiento, le solicité tomarme una fotografía en el parque, que aún la conservo en el Facebook. Y eso, sinceramente, pues, a nosotros nos llena más aún de alegría el hecho de saber que el premio que hoy recibimos es de una persona que está con Dios ahora y que, pues, nos agrada. Y, lamentablemente, esta situación del periodismo así es, ¿verdad? Quizás el compañero de Nery Soto acá estuviera en vida, pero la municipalidad lo honró con esta nominación del premio Nery Soto. Y la verdad que nos sentimos muy, pero muy complacidos. Es una faceta bastante bonita a tu persona. Recordamos porque fuimos compañeros en Super Radio por muchos años. Freddy Santos, don Nery Arteaga, Luisito Arteaga, toda la familia Arteaga. Bueno, vienes a radio, vienes a deporte, entras a noticias y luego llegas a televisión. Y realmente creo que ha sido algo bonito. Eso es lo bonito de los pueblos, como decimos popularmente, porque, digamos, en las grandes ciudades, en la capital, en San Pedro Sula, ya los periodistas están designados cada quien para su rama. Nosotros acá le hacemos hasta de alador de cable, de locutor, de camarógrafo, de editor. Bueno, tantas situaciones. Comenzamos como operador en la radio gracias a una invitación de don César Arteaga, que hace poco estuvo por acá, y le agradecemos porque llegamos hasta acá. Y esto, pues, no termina, seguimos aprendiendo cada día más, y lo más importante es informar a la población con veracidad, como tratamos de hacerlo, con altura, y a través de un medio tan importante como es la señal de Canal 32, y también que en Canal 11 nos han dado la oportunidad de poder, pues, transmitir noticias a nivel nacional de nuestro sector. Sí, simplemente, ¿cuál es el mensaje que deberíamos compartir? Que este próximo 25 de mayo va a ser homenajeado su persona, Mario, porque también el periodismo es un trabajo, es un apostolado, es una tarea bastante difícil, pero seria a la vez, en la cual recae en nosotros, comunicadores, señalar los problemas, enfocarlos para buscar una salida, una solución. Yo diría que el mensaje es, pues, hacer lo que a uno le gusta. Yo sé que hay muchas personas que les gusta la televisión, que les gusta la radio, pero por diferentes motivos no se atreven a involucrarse. Cuando yo inicié no fue fácil, tomar una grabadora, porque era grabadora en aquel tiempo no era fácil. Entonces hay que hacer lo que a uno le gusta. Y a los compañeros hay que seguir preparando, hay que buscar la unidad, que es muy importante. Yo creo que poco a poco hemos ido dando ese paso, porque vemos ahora un medio quizás más unido, aún con algunas, quizás, situaciones que se dan, pero que poco a poco, pues, vemos un gremio periodístico en el municipio de Blanchito, más unido. Yo creo que esas rencidas que llegan poco a poco van desapareciendo y, sinceramente, pues, agradecidos. Y ojalá que trabajemos por la unidad para lograr los objetivos como, en este caso, verdad, gremio. Gracias, primeramente, a Dios. Gracias a la municipalidad. A todos los amigos que se acuerdan de uno, ¿verdad? Gracias. Sí, a Papi Dios por haber dado este premio. Y sé que este año ha sido muy duro para nosotros, pero Dios nunca se olvida de uno. Así es. Y si a ti se te ha olvidado, Jesús, yo quiero recordarte que cómo nacen las ayudas humanitarias acá en Canal 32. No, pues, fíjate, Will, que fue, yo me acuerdo que fue cerca de la municipalidad. ¿Cerca de la municipalidad? Sí, ahí la encontramos a ella. Ahí, sí. Y... Estamos hablando de 25 años, Jesús. Eso fue terrible. Sí. Cuando yo te encontré a ti, con lágrimas en los ojos, y me contaste despacio, y siento que tú te compenetraste en saber cuánto tuvo que caminar esta madre con sus niños. Escuchaba a los lobos, dice, los animales salvajes, medianoche, comiendo raíces, hojas, hasta que llegaron acá a una carretera y lograron entrar a Blanchito. Sí, sí. Sí, yo siempre he sido así. Siempre, siempre cuando miro a alguna persona... ¿Sensible? ...sensible, o que necesita, ahí estoy yo siempre. Así es. Bueno, esto te toma, como dicen, en tu vida de comunicador, en las cámaras, como dicen, te dan una larga historia. Así es, Will. Yo lo digo primeramente gracias también a Canal 32, que de ahí no me he despegado yo, ni me despegaría hasta que me muera. O sea, nosotros somos desde que se hizo Canal 4 y aquí estamos. Sí, aquí estamos, por ejemplo. Seguramente Chichela va a disfrutar este premio. Primeramente, sí, primeramente Dios. Uno de los jóvenes revelaciones que en esta ocasión ha llevado el premio por ser uno de los que ha comenzado esta carrera del peruismo es Joel González. Voy a ser breve en esto. Yo llegué a Blanchito, Joel Vega me abrió las puertas, también compañero de medios de comunicación. Él me ingresó a una radio donde él elaboraba y, bueno, quiero agradecerle también a Joel Vega porque él fue el que me llevó al camino de la comunicación. ¿Quién tiene que agradecer este alto reconocimiento que él te ha dado? Quiero agradecerle a la Corporación Municipal y también a Dios, porque sin Dios somos nada, Will. Entonces, muchas gracias al alcalde José Tomás Ponce también y a la Corporación Municipal por tomarme en cuenta en lo que es en el premio Revelación del año. Sí, gracias, Will. Gracias. La verdad que, bueno, le voy a agradecer primeramente a Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y después a la población de Blanchito, a la Corporación, porque tomó esa decisión, no me la esperaba, no me la esperaba. Yo honestamente se lo digo, yo trabajo con la intención de, pues, pasar un programa de deportes, informarle a la gente. En cuanto a materia deportiva, ahora incursionamos en noticias, pero la gente ya me tiene más identificado como deporte y la verdad que agradezco yo esa parte, Will, porque la verdad que le digo una trayectoria prácticamente de 28 años. Para Canal 32, con las imágenes de monstruos puertos, fue lo que ahora informando.